Lo que hay que hacer es ir allá a explicarle a todo el mundo lo equivocados que están. ¡Sí! Y luego yo diré lo que ella dijo. Ay, pan comido y frito. ¡Exacto! Aquí están los restos de su... digo, de nuestra estatua de Sonámbula. Ahora que Daring-Doo la destruyó. Díganme, ¿en dónde colgaremos nuestro brillo pasio? Ni siquiera tenemos brillo pasio porque fue robado por Daring-Doo. ¡Daring-Doo jamás se robaría nada! Y, ok, destruyó su estatua. Pero fue porque estaba intentando salvarlos de Agüizotl. Agüizotl, como de esta altura, cuello largo, con la cara así, con una garra en la cola. ¡Lo conozco! ¡Es muy malito! Si Agüizotl hubiera huido con la diadema de la perdición, toda su aldea hubiera sido tragada. Y eso es mucho peor que perder una vieja estatua fea. ¡Esta no era una vieja estatua fea! ¡Era la salvadora de nuestro pueblo! Si ustedes quieren entendernos, primero deben entenderla a ella. ¿A quién? A Somnámbula. Hace mucho, esta aldea era presa de una esfinge maligna, que les quitaba casi todas sus cosechas. Como sus compañeros aldeanos, Somnámbula no tenía mucho, pero usaba lo que tenía para evitar que otros perdieran la esperanza. Al hijo del faraón, el príncipe Gizán le conmovió tanto su compasión, que decretó que ningún pony pasaría hambre otra vez. Pero cuando Gizán se enfrentó a la esfinge, la bestia lo capturó, diciéndole al faraón que la única forma de recuperar a Gizán era resolviendo un acertijo. Ningún pony se ofreció para salvar al príncipe, ninguno excepto Somnámbula. La esfinge le dijo el acertijo. Yo brillo más en la oscuridad. Estoy ahí, pero no me pueden ver. Tenerme no te cuesta nada. Pero estar sin mí te costaría todo. Mientras Somnámbula pensaba en las dificultades que ella y sus compañeros habían sufrido, al instante supo la respuesta. ¡La esperanza! gritó. La esfinge se enojó tanto que parecía que se rehusaría a liberar al príncipe. Así que Somnámbula le pidió un desafío más. Pero si lo superaba, la esfinge se iría del reino para siempre. La esfinge aceptó enseguida, pidiendo solo que Somnámbula caminara hacia el príncipe pasando por un gran abismo con los ojos pendados. Además, la esfinge lanzó un poderoso hechizo que le impediría volar a Somnámbula. Pero Somnámbula jamás perdió la esperanza. Sabía que debía dar un salto de fe para salvar al príncipe. Guiada por el sonido de la voz de él, fácilmente consiguió cruzar. El faraón preguntó cómo triunfó Somnámbula y ella explicó que siempre tuvo la esperanza de mejorar las cosas para su pueblo y que la esperanza la había guiado. El príncipe reemplazó las perlas que Somnámbula cedió con un collar de brillo pasio. Y en su cuello brilló lo suficiente para iluminar a todo el reino. Y desde entonces, el brillo pasio se volvió nuestro símbolo de esperanza. ¡Guau! Yo no tenía idea de lo especial que era la estatua para ustedes. Somnámbula debió ser una poni genial. Pero si ella estuviera aquí, les diría lo genial que es Daring-Doo también. Porque ambas lucharon por proteger el lugar. Si Somnámbula estuviera aquí, condenaría a Daring-Doo por destruir su, nuestro símbolo de esperanza. ¡Guau! ¡Fuera Daring-Doo! ¡Nos estiremos! ¡Nos estiremos aquí! ¡Nos estiremos!